bienvenido gente a un nuevo vídeo pasa la etapa 4 el desafío limitado de centauros negativos reina y nieve refleadora cara rosa y primadona principalmente quiero decirles si eres jugador f2play puesta en la cara rosa sí o no pero el otro puede ser que puedes utilizar es el hijo la luz el conejo es el reemplazo de la cara rosa hay que decir eso hay que tener dejarlo claro para que sepa otro tanque es el reemplazo también el guardián muchas veces no depende solamente la cara rosa recuerda el reemplazo natural es el hijo la luz para que sepa dejar de la forma más fácil de pasarla sinceramente voy a enseñarle más formas en este vídeo para que le dé la y canal revienta este like gracias por el apoyo no tengo mucho que decir si estén las que se está batallando y no está pasando pues están los manuales en el mismo vídeo que a veces colocó además también enseño las imágenes de más automáticos en esta plataforma no aquí mismo después vamos a estar revelando totalmente como es para que sepa también ahí les estoy subiendo las imágenes de repente para enseñarles cómo estar los manuales a todas esas racitas y además muchas gracias también por el apoyo porque estamos desmascarando los los héroes no como se hace entonces eso eso es la más parte de shock compa me entiendes pero utilizamos la rastra de oro porque tiene muchísimo daño y la reina igualmente para que se recomienda pasarlo con esto la fase 1 y 2 de la etapa 4 y luego ya pasarla manual si quieres después de 3 a 2 y a la 3 si te matan o algo por el estilo intentarlo manual nada más tienes que matando al monstruo que va saliendo la parte de atrás pero todo tiempo congelando al bajo bolso muchas gracias por el apoyo recuerden compartir este vídeo compartiendo las redes sociales compartido donde sea y pues ahí vamos estando le duro y automático todo el tiempo recuerden eso siempre va a tener la misma fase de aquí y muchas gracias me digo y continuamos lo que pasa bueno gente vuelvo a repetir son casi los mismos héroes recuerda si no tienen las a la cara rosa utiliza el hijo de la luz es el recomendado 100% más además puede utilizar otro tanque de brócoli alguno de para que hayas obtenido gratis o por alguna otra situación no solamente somos rito play realmente la cara rosa rito play pero como no tengo en el beta el conejo por eso no lo uso gente pero si hiciera vídeos sobre eso recuerde que aquí va a estar los vídeos esto es automático es automático como ahorita súper fácil nada más único que el cambio que se hizo en vez de la rastreadora se puso la enceleradora y listo compra tiene casi el mismo mismo golpe también podrías utilizar el otro cuervo el cuervo también el cuervo nocturno así es pero ese también se pasa mayormente el manual si tú estás batallando un ejemplo pues que este es el automático en sí por eso me gusta subir automático a mí para no estarle diciendo que hacer el manual pero también vamos a pasar un manual con cuervo creo ya veremos también se puede hacer todo esto hasta la fase 1 y 2 dejarlo automático con el cuervo en vez de la enceleradora el cuervo o el hijo de la luz o el cuervo simple pero simple utilizar dos tanques también cara rosa dijo la luz me entiende entonces aquí claramente van llegando enemigos hasta que muera el enemigo principal que viene siendo vapor porque si no matas al vapor salen más enemigos salen más enemigos no ento mata vapor si no matas al enemigo que sigue va a salir otro enemigo entonces duró algunos segundos para que salga si nos vamos por el conteo más o menos para que salga nuevo más o menos son entre 8 9 segundos 10 segundos cuando va saliendo otro otro nuevo enemigo entonces este equipo lo bueno que está dándola dándola constantemente y como está tirando al cerradora el poder que le da bastante y la pnn pues congelando para detener ese ataque que nos puede hacer el enemigo entonces simplemente es muy fácil aquí va a tener los deditos recuerda eso y comparte lo comparte así se pasa muy fácil también y vamos a dejarle más forma recuerde eso comparte ánimo pues seguimos dándole de lo que me di cuenta es que cuando tú juegas contra el enemigo final tienes que tenerlo aturdido no entiendes tienes que tiene aturdido tenerlo congelado a los de atrás y congelar claro que necesitas ponerlo automático lo puedes poner desde el principio no pero ya cuando se va a tener a la segunda parte es cuando se quita ese automático porque si tú lo pones manual lo primero te pueden chingar pues de volada la reina de nieve y la que necesitamos al final la reina de nieve es necesaria carnal y la cabera rosa para que esté aturdiendo y esperemos que éste aturda también al enemigo que no lo deje y lo dejen móvil no entiendes no sé que hay calcular cuando tiene el poder la la reina de nieve y lo congela y ya se le termina y que tira el poder del cocinero la cabera rosa todo el tiempo estará aturdiendo al enemigo uno a la vez entonces ahí va a carnal ahí va a ver la colada y madonna curando cuando vas a quitar el poder es tú esperemos un momento esperemos que queden pocos enemigos y ahí es cuando ya realmente quitamos el automático ahí todavía quedan bastante enemigos me entiendes entonces ahí ya van a quedar poquitos enemigos y quedan 23 nada más hacer que lo único hay que curar hay que guardar por de la reina de nieve ya que vamos a utilizar ya casi carga el de él entonces quedamos podemos utilizar primero al que tratar el poder cocinar y aturdido me ha ido aturdido no lo lanzamos ahí cuando tal el enemigo de atrás hay que aturdir hay que aturdir ahí hay que congelar no entiendes aquí lanzamos el poder de centavos por centavo siempre se va a ser lanzado ahí hay que se descongele aguanten ahí se descongeló ahí curamos otra vez ahí está aturdido pero ya se desaturdió we esperamos los poderes esperemos que salgan rápido estos poderes hay que tratar de congelar los están congelados lanzamos este poder web lanzamos el poder del centauro a ver a ver esperemos lanzar el poder de la cara rosa a ver si nos da tiempo de curar carnal ahí mataron la cara rosa mataron a una menta no muere la reina de nieve podemos seguir vivos en esta batalla lanzamos el poder de la reina de nieve lanzamos el poder del maestro cocinero y lanzamos estos se llana quedan enemigos nada más estos los que van saliendo web esperemos sobrevivir carnal matamos a este que está aquí entonces ahí nada más quedan curamos curamos van a ir saliendo enemigos hay que matarlos de volada te digo antes que salgan más hueco ahí lo ponemos en ahí salió otro y salió voto tiene que morir antes de tiempo como te digo antes que salga otro hoy quedan 30 segundos esperemos matarlo esperemos matarlo ahí 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 y así se pasa también carnal con el maestro cocinero hay que tener demasiado cuidado carnal ahí en esa batalla y decidimos buscando raza con otros héroes no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.